Hola, hola, bienvenidos a la rutina del día. Qué emoción tenerte por aquí. Nuevo día, mismas metas, seguimos enfocados entrenando con todo. El día de hoy solo necesitamos mancuernas para la rutina y vamos a estar trabajando nuestros cuádriceps, glúteos y al final pantorrillas. Tiempo en el reloj va a estar por 45 segundos en el reloj, 30 segundos de descanso, son únicamente 3 rondas y esta rutina dura 30 minutitos, así que se va rápido. No olvides calentar que aunque se va rápido, es importante, a la larga nos ayuda a prevenir lesiones y encuentras eso en la parte de arriba. Si ya hiciste eso, ahora sí prepárate para iniciar. ¡Gracias! 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 Ahora con esta misma pierna que estaba trabajando, hago la patada. ¡Gracias! 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 Lista nuestra primera ronda de 3. Vamos a acabar primero la pierna con la que iniciamos. En mi caso es la pierna izquierda para ambos ejercicios y luego nos vamos a 3 rondas con la pierna contraria. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Nos queda nada más esta pierna y luego ya cambiamos de lado. ¡Aguántalo! Gracias por ver el video. 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 Entonces, tres más. Gracias por ver el video. 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 Vamos por ver el video. Ya las últimas... Yo sentí... Y... 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 Si me cuesta trabajo, puedo estar aquí y para hacerlo marretador con una mancuerna. Se puso bueno, me costó bastante. Yo si iba para estos ejercicios, bueno para el primero con 15 libras, vamos por otras dos rondas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye bye. que es una parte importante del entrenamiento y nos vemos mañana para seguir con todo te mando un beso y un abrazo grande grande hasta donde quiera que estés bye bye